Hoy te hablamos de libros y videojuegos, de World Warships con sus diarios de desarrollo, de los proyectos de Amazon y del futuro con Heroes of the Storm. Soy Eva Blanco y aquí empieza tu resumen de titulares del 8 de junio de 2015. Heroes of the Storm ha visto su lanzamiento en versión final con comillas, pero esto no quiere decir que el juego esté terminado. En Blizzard tienen que alimentar su nueva bestia, que tiene héroes para todos, y armas para ganar en muchos frentes, sobre todo porque su fórmula parece bien estudiada, con esos combates que duran lo que deben, es decir, mucho menos de lo que se espera un aficionado al LoL. ¿Y qué viene ahora? Pues más héroes, porque en Blizzard tienen muchos en la recámara, solo hay que contar los jefecillos y jefazos de WoW, aunque eso no impide que se cree más para Heroes. Vamos, que los desarrolladores no tienen tiempo para aburrirse. Y la cosa va para 10 años, que es lo que se ha planteado con este juego. Sí, los planes son 10 años de Heroes of the Storm. Es Blizzard, ya sabes cómo va la cosa. Los libros son una fuente inagotable de historias, porque dan para hacer películas, cómics y hasta más libros. Bueno, sí, también videojuegos, pero de eso habla nuestro artículo en la web, en IGN España, de esos juegos que a lo mejor no sabes que sacan su base de los libros, como la saga The Witcher, que viene de la imaginación polaca de Andrzej Sapowski, o los Metro y Stalker, que vienen de Rusia. Anda, anda, busca en la biblioteca, que hay mucha más literatura que se nos resiste en Occidente. Porque podemos contar también fuentes como Hideaki Sena, que dio lugar a Parasitive Eve, gracias a sus conocimientos de farmacia. Vamos, si hasta Assassin's Creed y Bioshock tienen su base literaria. Y la lista no para. The Dark Eye, el reciente Bloodborne, Speck of the Line, No tengo boca y debo gritar, o The Binding of Isaac, aunque este último lo incluyamos por ser una mera curiosidad. Está basado en la Biblia y no es un RPG. Amazon tiene a sueldo desarrolladores que han hecho el último Killer Instinct World of Warcraft, Portal, Bioshock, Sombras de Mordor o The Last of Us. Con este dato, ya deberíamos imaginar que sus planes van más allá de hacer juegos para móviles o su Fire TV. ¿Verdad? Pues si no fuera suficiente. Hemos visto que las ofertas de trabajo de la compañía van a lo grande, hacia el mercado del PC con un título nuevo y ambicioso. Así lo ofertan desde su oficina de Seattle. Y no debemos olvidar que tienen una nube de las grandes. Hasta nosotros alojamos los vídeos en Amazon. Y de ahí a usar esa potencia de cálculo para los juegos no hay nada. Si no, que se lo pregunten a Sony o Microsoft. Bueno, sí, algo de trabajo sí queda por delante. Pero vamos, esto está hecho. Oye. Nosotros sabemos mucho de lo que hay detrás de World of Warships. Somos expertos en la materia y tenemos información clasificada. Pero en Wargaming.net no saben quedarse callados y han hecho una serie de diarios de desarrollo. El protagonista esta vez es el juego de barcos de guerra que toma las bases de World of Tanks. Su título con más éxito hasta la fecha. Y por si crees que llevar un destructor puede ser aburrido, solo tienes que echar un vistazo a las licencias que se han tomado. Todas van en busca de hacer el juego de los barquitos mucho más divertido. ¡Lup, lup! Se acaba el lunes, pero nosotros no paramos. Que viene el E3, que viene el E3. Y si te estás preguntando por qué estoy morena, no es porque haya estado jugando el fin de semana a World of Warships. Es que está en barco. Hasta aquí ha llegado tu Daily Fix de hoy. Recuerda que puedes ver muchos más vídeos en IG en España en nuestro canal de YouTube y con las abstrategias para PS4 y Xbox One. Hasta mañana. Gluk, gluk.